Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a dibujar a Pan, este dibujo que tengo aquí pero antes que eso quería hacerles una pausa debido a que estamos creciendo en Youtube, ya casi llegamos a los 100 suscriptores si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas ya que estoy subiendo contenido de mis dibujos en Instagram ya vamos a llegar a más de 1500 seguidores en Youtube a 100 seguidores ya casi, supongo que este mes es para que tengamos 100 seguidores y en TikTok creo que también 100 seguidores y les dejo todos los links de mis redes sociales debajo de la descripción para que vayan a seguirme y si tú gustas un dibujo o cualquier cosa, por ejemplo un dibujo o puedo dibujar lo que son personas, animes cualquier anime favorito que tengas, personajes solamente envíame un mensaje por Instagram te lo voy a dejar aquí en la descripción y con gusto te respondo, lo voy a dibujar y lo voy a subir a Youtube o te lo hago personalmente también les agradezco a las personas que como por ejemplo los youtubers que me están siguiendo y me están apoyando, me están echando la mano pero sí, se lleva mucho tiempo haciendo dibujos pero no puede ser, luego lo subo a internet para que se obtenga contenido sin nada más que decir, comenzamos muchas gracias gente, empezamos chau, 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 chau chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chicos, gracias por ver el video. Les voy a dejar los links de mis redes sociales aquí abajo de la descripción. Y un link de un dibujante que también es muy bueno. Espero que lo vayan a apoyar. Se llama Dexert Art. Él es el que me está apoyando desde el principio. Y pues me gustaría mucho que lo apoyaran también. Los veo en el próximo video. Muchas gracias, gente. Hasta luego.